Wissum aprovechó el contexto global en el que nos encontramos para reinventarse y proponer, y para ello hecho mano de la tecnología virtual y así presentar ExpertSheet. Esta herramienta de Wissum tiene como objetivo nutrir células específicas de las aves llamadas satélites ubicadas en el mioblasto, y ExpertSheet, gracias a su tecnología promueve el desarrollo óptimo aplicable tanto en las gallinas de postura como aves de engorda. Nos hemos dedicado, enfocados a eso, a dar una alimentación de alta especialidad desde el inicio. Esta apuesta nutricional de la firma ADM que se presenta a través de Wissum ofrece beneficios cuantificables en la avicultura, como es el incremento en la producción de huevo por ave. Hemos visto diferencias, inclusive ya después de X semanas, estamos hablando a las 26 semanas, 27 semanas de producción, que tenemos un diferencial hasta de 6 a 8 huevos por ave más. Lo que al final del día significa una avicultura con mayor rentabilidad, tomando en cuenta el dato que refiere que la alimentación es entre el 70 y 80% de los costos de producción en una explotación pecuaria. Nuestra oferta es más bien hacia una inversión, no hacia un gasto. Con que produzca un huevo más, ya se pagó la inversión. Con objetivos específicos como el arranque en la producción de postura al 90% en 22 semanas, nutrición puntual que responde a la genética de las aves, una conversión alimenticia mayor y una mejor palatabilidad gracias a la presentación física del pellet, vamos a tener mejor ganancia de peso en todo lo que es de las etapas de crecimiento. Mejor ganancia de peso, por ende, mejor conversión alimenticia, mejor consumo de alimento y nos va a permitir alcanzar las metas en pesos corporales y uniformidades, que es una cosa muy importante también. Finalmente, en palabras del especialista Martín Audifred, este expert chic, presentado hace un par de semanas en México por el equipo del negocio en aves para Guisium Latinoamérica, responde de forma sinérgica en nutrición a los avances que ha tenido la industria avícola, valuada en 160 mil millones de pesos. El tener una herramienta de manejo y de nutrición como el expert chic nos permite cumplir los objetivos desde edad temprana. Ha sido un mejor consumo, pesos corporales apegados al manual, un mejor desarrollo de la polla. Luego de conocer qué es y cómo funciona la herramienta nutricional expert chic, dar cuenta incluso del trabajo conjunto que realiza con el programa Avantage, que incluye un anticoxidiano, un promotor de crecimiento no antibiótico y un capturante de micotoxinas. Yo invitaría a los productores, a los avicultores, que lo evalúen. El mensaje que se envía desde la gerencia de la unidad va en el sentido de colaboración, prueba y confianza hacia la marca. Yo creo que es muy importante, nosotros obedecemos a fin de cuentas, somos un eslabón más en la cadena productiva. Esta es una oferta que se integra perfectamente bien para conjuntar todo el trabajo que se ha hecho, la parte de genética también.